Este sábado llega a la isla de Cozumel el Papamóvil. El sacerdote de la iglesia Guadalupe, José Ramón Gómez, nos explica a detalle la logística de esta importante visita. Vamos a tener la gracia de este sábado tener la visita del Papamóvil. Él va a cruzar, cruzará en el barco de las 8 que sale de Calica para llegar más o menos 9 y media, 9.45 ya la llegada. En cuanto llegue allá al Muelle de los Ferris, va a dar toda una vuelta completa a la isla, saliendo desde el Muelle de los Ferris. Vendrá por todas las 65 para llegar más o menos, yo creo que saldrá a las 10 allá del Muelle de los Ferris. Va a llevar el Santísimo, le diría que sea una prevención, también una bendición, irá el Santísimo dentro del Papamóvil. Y para que vaya bendiciendo a toda nuestra ciudad, a nuestros ciudadanos de Cozumel, si sale más o menos a las 9.45 o 10 del Muelle, como está previsto, llegará a Guadalupe a las 10 y media. Entonces, aquí va a estar el Papamóvil desde las 10 y media, más o menos a la 1.45 o 2, que será la misa, para despedir el Papamóvil. Dice que esta actividad religiosa forma parte de los preparativos para la beatificación de Juan Pablo II el próximo 1 de mayo. Sí, esos son los preparativos, son como espiritual y también para la beatificación del Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II será beatificado el 1 de mayo allá en Roma, con lo cual es un evento que se espera multitudinario, y es un evento que ya todo el mundo, todos los católicos, incluso los no católicos, esperaban. El sacerdote explica que la visita del Papamóvil en la iglesia a Guadalupe es una oportunidad única para que los Cozumelenios convivan espiritualmente con Juan Pablo II. Pues que todo el mundo así saberlo, la verdad, yo creo que, por lo menos en mi caso, yo no lo he visto, no, vamos, digo, saber que ahí estuvo el Papa Juan Pablo II, saber que ahí lo llevaron, que fue, pues en sus primeras visitas, ahí estaba el Papa Juan Pablo II, pues es recordar. Yo creo que todos, más o menos, tenemos tantos recuerdos de él, de su persona, pues las cinco visitas que hizo aquí a México, en el 93, pues la más cercana que la tuvimos en Mérida, ahí sí tuve la gracia yo de estar en el 1993 en Mérida, pues bueno, es estar. Yo creo que tantos recuerdos nos pueden ayudar, incluso, bueno, a lo mejor a milagro y todo, es santo, entonces a lo mejor si alguien en una necesidad, pues puede venir a tocar el coche, a lo mejor, quién sabe, también Dios puede conceder cosas, ¿no? Con imágenes de Benjamín Carrío, informó Ponciano Paul.